Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Como estamos en el mes del Santo Rosario, extraemos otro ejemplo que nos narra San Luis María Grignón de Monfort en su conocido libro, El secreto admirable del Santo Rosario. Él nos coloca este ejemplo. En el año de 1578, una mujer de la ciudad de Amberes se entregó al demonio, firmándole un compromiso con su propia sangre. Algún tiempo después se arrepintió, y deseando reparar el mal que había hecho, buscó un confesor prudente y caritativo para encontrar el medio de liberarse del poder de Satanás. Entonces encontró un sacerdote sabio y virtuoso que le aconsejó buscar a un padre llamado Enrique, religioso del convento de Santo Domingo y director de la cofradía del Santo Rosario, para que se confesara con él y pedirle que se inscribiera en esta cofradía. Ella lo fue a buscar, pero, en lugar del sacerdote, encontró al demonio, que había tomado la apariencia de un religioso, quien le reprendió severamente, y le dijo que no podía esperar de Dios ninguna gracia, ni había medio de revocar lo que había afirmado. Esto la afligió profundamente, pero no por ello perdió totalmente la esperanza en la misericordia de Dios, y volvió a buscar al sacerdote. Encontró nuevamente al diablo, que la rechazó como en la vez anterior. Pero, repitiendo por tercera vez el intento, permitió Dios que encontrara al padre Enrique, a quien buscaba y que le recibió con tanta caridad, y le exhortó a confiar en la misericordia divina y hacer una buena confesión. Ella fue recibida en la cofradía, y le ordenó que rezara con frecuencia el Santo Rosario. Cierto día, durante la misa que el padre Enrique celebraba a intenciones de esta mujer, la Santísima Virgen obligó al diablo a devolver el compromiso firmado, y así quedó ella liberada por la autoridad de María y la devoción del Santo Rosario. Hasta aquí el ejemplo. Hay varios aspectos que podríamos señalar, pero vamos a observar uno que es muy interesante. Es que la Santísima Virgen domina al infierno y al demonio. La Santísima Virgen es terror de los demonios. Ya hemos dicho en otras ocasiones, solo pronunciar el nombre de María aplasta la cabeza del demonio. Esta mujer que recurrió a este sacerdote y no se desanimó porque el demonio la engañaba varias veces, ella insistió e insistió. Asimismo también nosotros en las tentaciones, cuando ellas son insistentes, son continuas hasta obsesivas. Por esa razón, una vez más insistimos, mucha devoción a la Santísima Virgen y al Santo Rosario diario. Vamos en estas intenciones a recibir la bendición final. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Buenas noches con María. ¡Salve María! ¡Gracias por ver el video!